Hola chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal Muchas gracias por darle play a este video Y el video de hoy es de unas Megas compras, literalmente no sé Cómo dejé acumular Tantas cosas y no hacer el video Pronto, pero La vida se puso ahí A chavar, y trabajo Y cosas, y pues no pude Grabarle Muy seguido Muy seguido, no le pude Grabar el arroz He estado bastante ocupada con trabajo Las niñas, esposos, caseres Mi mamá está aquí, mi papá está aquí Como que me he entretubido Muchos con ellos Sin más nada que decir Vamos a comenzar con el haul Y va a ser de todo Bueno, no de todo, let's be real Con cosas de cabello, dos productos Tres o cuatro productos Del rostro Y maquillaje Sí, maquillaje Mucho maquillaje Demasiado Es ridículo Lo primero que me compré Oh, antes de que me digan Qué te pasó en el pelo Se me entró una loquera Mi pelo pesó súper rápido Gracias a Dios Y... Y... Cada dos semanas Yo me tenía que estar retocando el pelo Mi pelo es... Bueno, mi pelo no es tan oscuro Pero al lado del rubio Es bastante oscuro Y me tenía que estar dando bleach En las raíces Y tonificarlo Y... No sé Ya como que me estaba molestando Estaba irritada Y dije Me lo voy a oscurecer Ya que estamos en la temporada de Fall Eh... Invierno casi Dije Pues me lo voy a cambiar A un tono oscuro Fui a Sales Y vi este tono Que me encantó Que era un violeta Súper Pero súper oscuro No me percaté Y la caja decía For dark hair only No sé si se vaya a poder Lograr a ver ahí en cámara Pero es para pelo oscuro Mi pelo no es oscuro Mi pelo era rubio, blanco Quedó un lavender ombre Una cosa... Todo el mundo le gustó Pero yo... En lo personal No me gusta tener colores brillantes en el pelo Porque yo trabajo en hospitales Y... Mi uniforme es azul Eso parecía... Todavía parezco una payasa Pero le estoy dando tiempo A que todo se caiga El tinte Eh... Todo era violeta Como lavender Y ya está rubio Casi So voy a darle tiempito A que se caiga todo lo que está aquí Entonces me daré un removedor de... De color No sé Lo que vaya a ser No sé si me lo oscurezca No sé si me lo vuelva a aclarar I don't know Bueno, vamos a empezar Vamos a empezar Ahora sí Me compré esta NET Que es para cuando te hace el dubi-dubi El dubi-dubi Y... Y en vez de ponerte esas gorras de satines Que son bastante incómodas Pero uno se pone esto Y no te suda el cabello Mientras duermes Te deja el cabello súper bonito No te lo marca Ni nada por el estilo So a mí en lo personal Me gustó esto Esto tiene un costo De tres y pico en Sally Y es de esta marca De Proclaim Eh... So... A mí Me encantó Eh... En la tienda de adorar Yo conseguí esto Y cuando lo vi Intantáneamente dije Para organizar Mis pestañas Yo siempre me las quito Y las tiro Porque no tengo donde ponerlas Y a mí en lo personal No me gusta pegarlas otra vez En el envase Donde las saco Porque tengo que ponerle pega Para que se peguen Ah, no, no No me gusta So... Aquí ya tengo dos Tengo una en el baño Y las que tengo puestas Pues las voy a poner aquí Y esto estaba en la dollar store Yeah, dollar Dollar tree Por un dollar So... This is really, really good idea Para poner todas tus pestañas Y no se pierdan Esto es un set de brochas De... Sonia Kashuk Que a mí me llamó bastante La atención Es completamente Contouring Tiene seis brochas Y estaba en especial Por 12.48 Yo dije What the heck Lo... Lo cogí rápido So... Las que tengan Un... Las que tengan Un Marshall Cerca De verdad Que vayan Y denle un vistazo Yo he conseguido Bastantes cosas Buenas De alta gama En... En... En Marshalls Y TJ Maxx Y por ejemplo Esta paleta De Too Faced Es la Love Palette Y... Yo la compré Por $16.99 Y... Me encanta Es... Es así Vitor Espera Es así Y... Tiene sus... Sombra Y tiene un delineador Y... Yo cuando la vi Yo no sabía Que estaban trayendo Cosas de alta gama Y cuando la vi ¿Sabes? Que la cogí Y me la llevé Ah... Otra cosa Que es de alta gama Son estos Blushes De... De Kat Von D Son los... Los Shade and Light Este... Blushes Estaban hace $19.99 En Marshalls Yo tuve El... Sid El... Sid and Nancy Creo que es Y... Bonnie and Clay Que es el que tengo Puesto hoy Voy a seguir poniendo Por aquí Eso si me ven Como que Eh... Eh... Este... Esto yo lo iba a comprar En Ulta Eh... La semana anterior Que yo lo conseguí Y cuando lo vi Me lo llevé Eh... Es el Bare Minerals Translucent Powder Miren una cajita Así Y se ve Así Y tiene su motita Y dice Hello Y... Translucido Este... Y... Tenía el costo De $10 Y... Yo lo voy a comprar En Ulta Pero... Me llevé Otras cosas Que van a ver Aquí Y... Como estaba a $10 Yo dije Me lo voy a llevar Esa chave Otro Cavendee Este... Dual Blush Y este es en el Henson Pretzel Henson Pretzel No sé Es el marroncito De NYX Me traje Este iluminador Que es en el Ritualistic Es un iluminador Precioso Es en ese tono A ver si se puede ver Que es Ese que está ahí De verdad Que me estoy enfermando Mal No me siento Nada bien ¿Y qué fue eso? Algo se cayó No sé qué fue Me compré La Illuminating Palette De E.L.F. Esto tiene un costo De $6 Y se ve así Está súper Pigmentada Me encantó También me compré El Finishing Powder Que este fue El powder Que agarré Con el Con el Iluminador Que les acabo De enseñar De NYX En vez del polvo Aquel día A mí me gusta Bien brutal Este polvo Le da una A pelear Es el Banana Powder De NYX Love it Lo usé hoy En mi rostro Y es Bien finito Mostrarles Es bien finito Bien mantecosito I love it Me encanta Déjenme Y tengo Una Un wipe Aquí Handy Para Limpiarme las manos También me compré El pegamento De Duo El que viene Con una brochita Que es así Y de verdad Que me gusta Mucho más Este que El azul De Duo Que es el que Siempre yo uso Seca súper rápido Se quedan las pestañas Ahí Bien pegadas Me encantó Me compré Esta máscara De Rimmel Para tratarla Vamos a ver Qué tal De Wine & Wine Me compré Este Este martes Se lo vi Creo que fue Se me olvidó El nombre de ella De Yanny Es en el Stay Classy Si no fue Yanny Fue Stay Glamorous Y lo compré Está Bello No me hago Las uñas De las manos Porque De verdad Que no vale la pena Porque yo siempre Estoy bravando con aguas Y cosas así So No me dura Luego Obtuve Los Heart Candy Mixing Pigment Makeup Drops Que son estos Y me los compré En dos tonos Me los compré En el tono Dos Light Dos Y light Tres Estas pestañas Yo me compré Tres paquetes De estas pestañas Y el otro Está en la gaveta Pero esta está Fuera de la De la cajita Se me cayó Y no la voy a recoger Pero esta Estaba en especial Cuestan 8.44 El paquete Y estas Estaban en especial No sé por qué Pero son las Demi Wispy Entonces Las que utilicé El día de hoy Que son estas ¿Dónde está? Eh De Esto es de Benefit Creo que sí No me recuerdo No Este es de Too Faced Y es el Lip Injection Color Balm Yeah Color Balm Y Es así Un formato así Este es en el tono Plump It Up Pink Y Es como un lip balm Bien Este Es un bálsamo labial Tiene un olor Súper bueno No soy muy amante Al rosado Que digamos Pero bueno Hay que tratar Cosas buenas Este nuevas Yo quise tratarlo Me lo traté Un ratito Pero comí Y no sé Si me hizo algo Pero casi ni se nota Y esto estaba En Marshalls Por 5.99 Yo conseguí El Too Faced Este Soulmate Blushing Bronzer Con bronce Y un rubor A la misma vez Y tiene un costo De 10 dólares En Marshalls No en TJ Maxx Perdón En TJ Maxx Y es este Es en el En el tono Carrie and Big Y ya lo utilicé Y es el que tengo Puesto hoy Y a mi De verdad que me gustó Me compré El famoso Iluminoso De Milani Que está precioso También de Milani Conseguí esta sombra Que es en el Bella Chiffon Y es una sombra Perfecta para hacer Iluminación A mi Me encantó Igual que esta sombra Individual de Essence Que es en el Snowflake La 01 Y son preciosas Esta queda bien bonita De iluminador Ya la utilicé Yo creo que voy a empezar Con lo primero que es A llevarla Como que Makes a lot of sense En la tienda De Dolan Yo conseguí Perdón Yo conseguí Los Estos Lip stains De De Wet n Wild Dos de ellos Va a ser Para un sorteo Que voy a tener En el canal Y dos Son para mi Que no los tengo So Si Tengo muchas cosas De labios No se Porque me dio Por comprar Muchas cosas De los labios Pero De los De la scarier Este labio De Milani Que es en el tono Naked Es la cosa Más bella Del planeta Que es Que es Ese Me compré De la La colección De Fall De Wet n Wild Me compré Los dos Trillos En la tienda De Hot Topic Tenían Estos Dos Liquid Lipsticks Este Ya lo utilicé En el Fallen Pero Y es hermoso Y este Es En el Color Cocoa Que es un Marrón Esta de la Gama De Fall De De Wet n Wild Este es en el tono Don't Be A Plum Plum Entonces no los he Utilizado De la Gama De Suede De NYX Compré El Brooklyn Thorn Esto es Bello Oh my god Si no lo tienen Búsquenlo Que está bello De la De la marca De Wet n Wild De la Gama De Summer Tenían Estos Lip Glosses Que no son Tan pigmentados Que digamos Pero para Utilizarlos así Como que te saquen De burro Son perfectos Y yo tengo Este en el tono Violet In Fur Y ustedes saben Yo soy loca Con el Violeta Y yo encuentro Que si tú Utilizas Un labial Mate Y no quiere Que sea Mate Le puedes poner Ese Moradito Encima Y queda bello Compré Estos Dos Sticks Que son Para Corrección En el rostro Este es Para Los Dark Spot Como que Las ojeras Y cosas así Y entonces Compré Este que es Un lila Y es para Iluminar So No lo he utilizado Tampoco Compré Este delineador Que es de One and wild Y es un tono Como peach Piel Y No sé si se vaya A poder a ver Pero ese Que está ahí De la marca De bare mineral Compré Un lip gloss En el tono Risk Taker Y estaba en Marshalls Por los Tres Y I like it El tonito Que tiene Lo he utilizado Bastante Y siempre Lo meto En la caja Yo no sé Que es Con Nosotras Que nos gusta Meter las cosas Para atrás En la cajita Lo he utilizado Ya dos veces Y me gusta mucho Es bien hidratante Y es ese Que está ahí Ay 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 De la marca De Essence Compré Este Contour Contour Powder Que tiene como Un iluminador Y es en el tono Light Y a mi me gusta Mucho La marca Essence Y también Me compré Un bronzing Powder O shimmer Shimmer Bronzing Powder Para la piel Clara Y es en el Sun Love Número 30 Y para ahora Para El otoño E invierno Son perfectos De la De la marca De Water Wild Sacaron Una gama Nueva Y es Sequence Sequence Something Y sacaron Este Este Bronceador No Iluminador Perdón Como oro Y esto es bello Es el que tengo puesto Hoy No sé si se pueda Lograr a ver Pero Love También sacaron Cuatro pigmentos De la De la misma Gama Y este Que está aquí Es en el Dumb Cherry On Top Y es un tono Rosadito Como oro Como un rose gold Este es Un Ride Este es en el tono Ride on my copper Y es un color Cobre Este es En el King Full Lighting Y es un color Oro Y Este Head of Rose gold Y es un Rose gold Es tan Precioso De la marca De Maybelline Me compré El Master Contour Contour En el Tono Light Que es este Que es así Que ves como una V Todavía no lo he probado También Compré Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Ahora Este es Un 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 Lipstick Un Lipgloss Perdón Es un Brillo De labio Y es en el Moon Fleet Y es así De la marca NARS Y es como Transparente Con Brillo Y tiene un Olor Tan Rico Es ese Yo fui a buscar Yo fui a buscar De la marca NARS El Concealer Y no lo tenían Y tenían Esto En display Y Me dio Curiosidad Por Por Swatch Y Cuando Lo probé En Sephora Died Lo compré Me encantó Me encantó De la marca Elf Me compré Este brow pencil Yo nunca lo había visto No sé si es nuevo Dicen nuevo ahí Pero no sé si es nuevo Y es en el tono Taupe Vamos a ver Que tenemos Una situación Con las cejas Gravísima De la marca De la marca Destila Me compré Un delineador Este es en el tono A ver A ver Como yo te abro No me siento bien No me quiero enfermar Si están viendo Yo las noticias De los payasos Estos Que se están Vistiendo de payasos Y haciendo La barbaridad Que están haciendo Pues ya aquí hay uno Ya cacharon Uno aquí Donde yo vivo Está el loco Que hace orilla Mi gente Cuidado con sus hijos Porque de verdad Este es en el tono Smoky Smoky Quartz Ink Y tiene una esponjita Tú tienes que meter El 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 pincel Allá adentro No sé si se llegaron A dar de cuenta Y es como Un browncito Color oro Está muy 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 bonito De la marca Pacífica Me compré Esta paleta Que es The power of love No he probado Pero bueno Dice que está Que tiene aceite de coco Y tiene Minerales naturales Los tonos son bonitos Le voy a dar un trato De la marca ¿Qué es esta marca? Vamos a ver Este yo lo compré En TJ Maxx Por 6 dólares Esta es la marca Almar Allá sabrán Y es una paleta Super completa Que es buena Para travel Y es la Smoky Nude Tiene 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 un Iluminador Un bronce Dos labiales Espérate No Un rugol Un bronceador Dos labiales Iluminador Y 6 sombras Esta es pretty I like it Así bien Random Tengo un montón De tratamientos Que he comprado Para mi cabello Uno de ellos Es el Proclaim Que tiene creatina También compré El Palmer Que es el de coco Que es de proteína Y también compré De la marca BTC Beyond the Zone Blast Hall Hair Mask Super buena Me encanta De la marca NYX Conseguí Estos High Voltage Lipsticks Que estaban En liquidación En Target Por 1.78 Y obtuve Tres colores Obtuve El color Flawless Que es un color Nude Bien bonito También obtuve El tono Dahlia Que es un tono Super oscuro Y obtuve El color Feline Que es un Brown Super oscuro Y luego Está bella Está bella Y Es así Y es ese color Que a mí me encanta Y Ustedes déjenme saber Si ustedes quieren Algún maquillaje O algún review De algo Que yo muestro Aquí Yo con gusto Le haré El video Pero déjenme saber En serio Deme un trabajo Que hacer Porque a mí Si no me dan Motivación I enjoy Cuando yo fui a comprar Esa paleta ¿Fue esa paleta? ¿O fue esta paleta? Fue otra paleta La de Laura Que les voy a mostrar Ahorita Me dieron muestra De los correctores Me dieron muestra Del primer Y también me dieron muestra De El body bronzing Que eso Yo nunca lo voy a usar Porque yo no uso eso También me conseguí Estos Bobby pins Ya que el pelo mío Estaba claro Me los conseguí En ese tono Sobre si escuchan Muchos ruidos Es que estoy Putting away things Because La La Compañía Influenster Me mandó esta cajita Y esta Es La cajita A ver Endless Summer Y mandaron Muchos Papeles Me mandaron El Max Factor Masterpiece Max Y es una Mascara Me enviaron El delineador También Me enviaron Unos Tests De la Marca O de la Compañía Numi Y son bien Interesantes Este es El de Jasmine Green Este es El Este es De Ya sabrán Que es Gareth Dumb Gareth Dumb Algo así Y este Que es De tres Raíces Que son Ginger Licorice Y rose Este si que Tengo ganas A probarlo Tiene Dos Cosas Que me Gustan Me mandaron Una muestra De una Proteína De esta Marca De chocolate No soy muy amante A las proteínas de chocolate Nunca lo he sido Me gustan las de Vainilla Mejor Pero dice que esta proteína Se puede utilizar Todos los días Para reemplazar Una comida Yo no la he tratado Pero voy a tratarla A ver Porque las he visto En Environment World Me mandaron Este Spray De Not Your Mother's Way to Grow Living Conditioner Y lo use Y Por ultimo Me enviaron Esto de Sechi De esa marca Y me enviaron Este color Que esta precioso Y Una miniatura De Este Marte Que esto es Buenisimo Y También me mandaron La Super Sizer Fiber Y me enviaron Estos dos productos Que todavía No los he tratado De Bare Minerals Me conseguí El Primetime Foundation Primer Oil Control Controla El aceite En el rostro Y es un spray Y Estoy loca por usarlo De esta marca Daddyworks Me conseguí Esto Que es Un Un Corrector En el tono Salmón Y amarillo Y es para Para los La ojera De Villa Pierce Cosmetics Me conseguí Este Este Strobing Kit Todavía no lo he utilizado Pero los polvos Son preciosos I like it De esta marca De De Max Studio Conseguí este Iluminador Gigantesco Ya yo sé No me va a gustar No No Quizá lo utilice como sombra Pero como iluminador No 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 Es en el tono Ninguno Porque no tiene nombre También compré Estas mascarillas Eh Y son las Intense Hydrating Mask De Argan Oil Como pueden ver Yo estoy obsesionada Con las Mascarillas Para el caballo Y también Compré Esta Esponjita De la marca Revive En Marshalls Y esta se siente dura No la he mojado todavía Vamos a ver De la marca De L'Oreal Me compré Este delineador Que creo que salió Nuevo No sé De la marca Bare Minerals Me conseguí un aceite Para los ojos Que es como una Es como una Como un bálsamo Que es como de aceite Un bálsamo Y es como Es como si Como con el calor De tus dedos Se va derridiendo Y es un Un Eye Eye Balm Y dice que Es para Para Las Fine lines Y para hidratar La área Del contorno De los ojos Blah 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 So vamos a ver Yo fui los otros días A A Big Luts Y tenían esta máscara Y yo siempre la quería Y nunca la compré No sé por qué Y es la Lash Potion Y vino Con Un delineador Ahí Y estaba A 3.80 En Big Luts So I was like What the heck Oh Y se recuerda Las otras pestañas De Salon Perfect De Walmart Estas son Son las números 615 De Real Techniques Compré El Setting Brush Y esto Esto se volvió En mi favorito En cuestión de nada Ya me gasté uno Que era De coco Y Something else Y esto Yo lo compré En Ocean State Pero lo venden En Target Yo lo conseguí A unos 50 En esa tienda Y este es El She Most She Moster I love it Me conseguí El Glitter Primer De NYX My goodness Estaba loca Por buscar Conseguirlo En En la tienda De Dollar Me conseguí Estas 3 sombras De Milani Si Me gustan los colores Por eso Lo estuve Me conseguí Este Glitter Primer También De Elf A tratar También Este labial Que es De Milani Es en el tono Blissful Mate Que es ese rosado Que está ahí Que está bien bonito Me conseguí De Alley Color Los Pout Lipgloss Que en realidad No son lipgloss Son Este Como un labial mate Y conseguí Ese tono Que está aquí Que es en el tono Exo Exo De lo De La colección De verano De Wet n Wild Otro lipgloss Y este Este es en el color Raise on Raise on goo Corals Este es uno De los Liquid lipsticks De la Fall collection Y es en el Tool To lip To quit Y ese color Está precioso De la marca Alley Colors Me conseguí Este jumbo Pencil Que no lo tengo En este tono Y es un Sand Castle Es como un Taupe color Yo tenía uno Pero se secó No sé por qué Se secó Pero se secó Me conseguí Este corrector Que es para Bueno para Ponérselo En los pimples Porque últimamente Yo he estado Breaking out No sé por qué Me conseguí este En el tono Light También me conseguí Este lipstick De De Milani Que es en el Color Daring Y es ese Color Y este es Uno de los Otros de la Gama de Fall De One and Wild Este es En el tono Take it Like a Vamp Me compré Uno de los Pout Esos De Alley Color Y este es En el tono Let's Kiss Y es como Un rosita Nude Y este es El otro De la Gama De Fall Que es Un rojo Chinita De la Marca De Milani Me conseguí De la De la Mata Esta es la Mata Right Si Este es Lip Cream En el tono Precious Que es este Color Está bello Y Estos Labiales Que tiró Maybelline Que son Los Bold Este es Blackest Berry Este es Color Ya Llegó Otoño Y ustedes Saben como Yo soy Con los Colores Oscuros En los Labios También me Conseguí Este Kiss And Tell De Los Pouts De Alley Color También Otro Más En el Muppet Que los Colores Muff A mi Me gusta Como me Quedan Creo que Le va Bien a Mi tono De piel Y es Ese Que está Ahí Con Este Deline Me Compré Este Delineador De Milani Que es En el Color 03 Nude Tengo Muchas Cosas Tengo Este Lipstick O Lipgloss De La gama De Verano Y este Es en el Very Well Red Que esto No tiene Nada De rojo Tomas Un rosita Que se yo Los Gel Lipsticks De New York De NYX Perdón Este Es en el 03 A ver En el Breakup No Ni lo he abierto O no se Que tal son Y Conseguí Este De la gama Sweat De NYX Y este Es en el Orange County Creo que Soy físico Para acá Es que Tengo Todo Ahí Puesto De la Marca Dose Of Color Yo me Compré Toda La Línea Toda La Línea Tengo Aquí Bear With Me Tengo El Sand Tengo El Bury Me Tengo Kiss Sapphire Tengo Pinky Promise El Stone El Chocolate Wasted El Cork El Purple Rain El Desert Suede El Mood Que es Bello Y El Merlot Que es el que Tengo puesto hoy Perdón Me compré Este Iluminador El Buzzi Brunch De Wet n Wild Me compré Estos Shadow Shields Los quiero probar A ver Que tal Son Se pueden Usar Para los Ojos Para los Labios De LA Color Me conseguí Este High Shine She Butter Y es En el Tono Dull Face Y Ese tono Es por Los Que yo Voy So De La Marca Pixie Me compré El Make Mist Fix Mix Y es Un Rose Water And Tea Water Y No Lo he Probado Porque Tengo Una Abierta Y se Los voy A En En Marshall Conseguí Este Kit De City Color Y es Un Matte Bronzer Con El Labial Y estaba 5.99 Y yo le dije What the Fuck Why not Otro Matte Lipstick De Milani Este es En el Tono Adorable Otro Gel Lipstick De NYX Y este Es En el Tono Nude Beach Y me compre De la Marca Essence Brownie Esto es Lo mejor Lo quiero Conseguir En el Más Oscuro Porque Este es En el Tono Blonde Yeah Este es En el Tono Blondie Brown Es Para Las Cejas Blonde Y quiero El Del Pelo Oscuro Y También Me conseguí Este Que Estaba En Oferta Y este Es En El Sway Sway Empire Y bonito El Otro De esta Gama De Maybelline Fue El Gone Grinch Y es Ese Que Está Ahí Y Me Compre Este Iluminador De Elf Que Estaba A Dos Dólares En Big Lots Me Compre La Esponjita Que Todavía No La He Probado We Almost Over De Lorac Me Compre La Lorac Pro 2 Que Que Es Esta Y Así Me Compre La Nueva Paleta De Maybelline La Graffiti Ustedes Saben Que Yo Tengo Todita Las Paletas De Esa Me Compre La Tarte Tartless Que Es Esta Y Es Así Se Ve I Love This One Me Compre La Lorac Unset Tengo La Jim Stefani Esta Que Tampoco La Utilizado Es Esta Les Voy A Mostrar La La Unset Esta Que Es Esta Y Es Bella Ya La Utilice I Love It También Me Compré Este Kit De Contorno De City Color Y Esta De BH Cosmetics La Carly Carly Belle Carly By Belle No No La Abierto No Se Como Se Ve Y La Última De Las Paletas Que He Comprado Fue Esta De Sold Mate De La Marca Pure ¿Cómo Esto Te Llamas? Pure Minerals Y Lo Más Que Me Gusta Es El Empaque Se Abre Así Y La Saca Me Gusta Ese Empaque Y Es Así Y Tú La Abres Así Está Bien Bonita A mí Me Gusta Y De La Marca De Wet Wild Mis Delineadores Que Son De Colores Se Me Secaron Se Me Compré El Morado Y El Azul Me Conseguí Esta Brocha De Soho London London Soho Y Es Así Y Las Quiero Para Aplicarme Iluminador Madre Celestial Todo se Me Quiere Caer Me Conseguí Esto Que Esto Fue Un Total Feo Esto Es El Tame En Frame De De NYX Y Lo Compré En el Tono Blonde Was It Blonde Are You Blonde What The Hell Where Is Your Color Tiene 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 Ton Blonde Y Es Muy Claro Para Mis Cejas Muy Claro Aunque Yo Me Las Aclarara Con Con Un Bleach Que Viene Para Aclarar Las Cejas Como Quiera No No Funcionaba Ahora Esto Me Tiene A Mi Enamorada Esto Es Una Base De Maquillaje En Gel Y Esto Lo Pueden Conseguir En Kmart Y Es De Con Pro Con Cosas Naturales Y Es De La Marca Pixel So Yo Tengo La Base En El Ton Número 3 Natural Beige Y El Corrector Y El Polvo Y Son Super Económicos Nada Pasa De 9 Dolares Eso Se Las Recomiendo Bien Brutal Me Consegui Esta Cosita Para Limpiar Las Brochas Que Literalmente Es Una Coja De Bobo Que Es Así Y Abres Y Tiene La Esponjita Y Todo Lo Que Haces Que Coger Una Brocha Sucia Escoge Y Pasas La Brocha Así Y Tu Brocha Esta Limpia Así Te Evitas Lavar Las Brochas Tan Seguido Con Esto Literalmente Es Un Coge Bobo Mira Esto Es Una Esponja Y Una Lata That's It That's It Otro Labial De Maybelline Es En El Midnight Merillot Y Es Ese Que Está Ahí Me Consegui Este Cover Up De Alley Color Y Por Último Esto Vino Con La Paleta De Jen Stephanie Jen Stephanie Que Son Lipstick De Ella Perdón Y Este Es El Better Than Skin O Better Skin Super Stay Better Skin Powder Yo Tengo La Base So Cuando Vi Esto Claro Que La Cogí Y Me Gusta Yo Lo he Utilizado Bastante Y Me Gusta Muchísimo Dos Productos Para El Rostro Que Para Hacer Productos De Tienda Por Departamento Son Un Poco Costosos Diría Yo Porque Yo No Gastaría Más De 9 Dólares Un Producto Para El Rostro Si Es De Walmart O De Sitios Así Pero Como Les Dije Anteriormente Yo Mi Rostro Mi Piel Ha Estado Como Que Breaking Up Y Yo Necesitaba Algo Pero Ya Y Siempre Mi Gara Estaba Súper Grasosa Y Que Se Yo Cuando Vi Reviews De Esto De Una Muchacha Aquí En Youtube Decidí Ir Son Cetaphil Oil Control Este Es El Cleanser Para Uso Diario Y Es Para Es Para Las Pieles Que Son Problemáticas Así Y Lo Que Dice Es Que Te Remueve El Exceso De Aceite Y Te Controla Te Controla El Shine Como El Brillo Y No Te Seca La Piel Aunque El Punto Es Que Te Remueve Todo El Aceite De Tu Rostro No Te No Te Seca La Piel Y También Me Compré El Hidratante Que Lo Uso Antes De Aplicarme Mis Bases Para Uso Diario Lo Uso Todos Los Días Vamos A Pasar Con Cosas De La Cara No Con Cosas De Cabello Me Compré Este Para Pantene Blow Dry Balm Y Es Súper Bueno A mi Me Me Gusta Los Productos De Pantene Para El Cabello Me Encantan Me Compré Dos De Cada Uno Este Es De Creatina Para Reparar Las Puntas Abiertas Y Esto Es Para Defender El Pero De Que No Sea Paso Seco Yo Me Lo Aplique Hoy Y Mi Pelo No Se Ve Chabao Por Así Decir A A A Pesar De Que Ha Pasado Por Tanto Abuso Porque Yo Soy Súper Abusadora Con Mi Pelo Yo Me Aburro De Tener El Mismo Color De Pelo Por Mucho Tiempo So Eh Estos Productos Me Ayudan A A Que El Pelo No Se Me Fastidie Por Así Decir Esto Es Milagro En Un Pote Esto Es Milagro Si Claro Es De La Marca No Se Como Se Pronuncia Esa Marca Y Es Así Y Este Tiene Un Costo Como De 5 Algo En Walmart Y También Me Conseguí Este Volume Para Secarte El Cabello Te De Volumen Yo Compré Esto Estaba En Liquidación En Target Y Tiene Un Olor Súper 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 Bueno I Like It Aunque A pesar De Que Yo No Me Seco El Pero Muy Seguido Yo No Me Paso Blower Muy Seguido Tampoco Me Lo Estiro Si Me Estiro Una Vez Al Es Mucho No Me Me Darle Mucho Color A Mi Cabello Yo Creo Que Por Eso Es Que Me Crece Demasiado El Velo Porque Detrás De Que Me Lo Cuido Mucho No Me Lo Maltrato Así Con Cosas Con Tenazas Y Cosas Así Oh My God Me Estoy tratando de Sacar Todo Esto Y No Puedo Estamos Acabando Estamos Acabando Me Compré Esta Crema En Bath Body Works Y La Tahiti Island Dream Oh My God Tiene un Olor Brutal Bueno Tenemos Más Que Cuatro Cosas Más Y Terminamos Me Compré Este Removedor De Espinilla Éxito Total Y Me Compré Esto Para Que Las Uñas Me Crescan Porque Como Siempre Estoy Con Guantes Puesto Las Uñas Se Me Están Partiendo Bien Brutal Y Tengo Esto De Mario Padesco Es El Segundo Potecito Que Utilizo Por eso No estoy Utilizando El De Pixi Todavía Porque Empecé A usar Este No hace Mucho Y A mi Me Encanta De Verdad Que Tienes Que Comprarlo Para Mi Rostro También Compré Vitamina E Y Esto Lo Utilizo En La Noche Cuando Me Hago Mi Facial Y Y Por Último Compré Este Tratamiento Que Es Para Que El Cabello No Se Departa Cuando Lo Tienes Mojado Y Esto Lo Compré A Walmart Y Ya Ya No Quiero Buscar Más Nada That's That's It For Today Nada Espero Que el Video No La Haya Aburrida Y Si Quieren Ver Algún Video Usando Yo Algo Dando Un Review De Algo Que Haya Mostrado Déjenmelo Saber En La Cajita De Comentario Y Si No Te Has Suscrito Te Invito A Que Lo Haga Y Si Llegaste Aquí Dejame Un Comentario Con Los Corazoncitos Eso So Quiero Ver Corazoncitos Si Llegaste Al Final De Este Video Y Nada Saben Que Las Quiero Un Montón Y Muchas Gracias Por Su Apoyo Bye